... Alcalde, ¿listo para el ciclopaseo hacia el Español? Buenos días, sí, efectivamente hoy estamos haciendo un ciclopaseo al Español con dos o tres objetivos, el primero es hacer deporte, el tercero es integrar a los ciclistas, no solo de Santa Rosa, sino de Pereira, de Osquebras que nos acompañan, y tercero es una obra social, llegar al Español para almorzar y hacer nuestros gasticos allá, ya que el Español está cumpliendo años en esta oportunidad, es un año más de vida de este corregimiento tan importante, de esta vereda tan importante para los santarrosanos y allá estaremos, haciendo el gasto, visitándoles y diciéndoles la administración municipal, está presente con el deporte, está presente en esas efemérides tan importantes para el Español, pero sobre todo está presente la administración municipal para apoyar en todos los procesos sociales que tienen nuestras veredas de Santa Rosa. Alcalde, ¿cómo siente usted que está el Español en este momento y las veredas circunvecinas? Bueno, nosotros hemos estado muy presentes en todos los aspectos de la cotidianidad de nuestras veredas, allí hemos estado en varias oportunidades, acompañando las diferentes actividades que realizan las juntas directivas de las veredas cercanas al Español, en el propio Español, y vamos a seguir haciendo el trabajo de la mano y de frente a la comunidad. Gracias.